Una vez en la vida, te llega un momento que es maravilloso, lleno de emoción. Este es el momento, mi destino me llama, para explorar, amar y así conquistar. Ahora en mi vida, me siento un gigante, y tengo las alas que me hacen volar. Este es mi momento, ya no temo a nada, yo quiero vivir amor y esperanza, el tiempo que vendrá. Este es mi momento, ya no temo a nada, yo quiero vivir amor y esperanza, el tiempo que vendrá. Acá tenemos una batería, justamente la batería es mi instrumento favorito. Hoy quiero combinar por primera vez ambas cosas, cantar y tocar la batería, dice así. Y ya no temo a nada, yo quiero vivir amor y esperanza, el tiempo que vendrá. Gracias. 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 Margarita Schmidt. Gracias. 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 Muchas gracias. ¿Qué te parece que nos cantamos un jacecito entre la voz? Perfecto. Maestro, música. Me gustaría. Ahora donde ¡Gracias! Bien amigos, muy buenas noches chiquitas Gracias Bueno, la verdad que ustedes se preguntarán ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Yo también me hago la misma pregunta Porque de pronto, Peter Por supuesto hicimos una gira por varios países de Sudamérica Y efectivamente Lo fue muy bien porque hacíamos una de las invitaciones Que la gente más aplaudía Y en esta oportunidad vamos entonces a presentar a ustedes Nada menos que la invitación de Dean Martin and Jerry Lewis When you're smiling When you're smiling The whole world smile with you When you're laughing When you're laughing The sun comes shining through When you're crying You break down the rain Stop the sign Be happy again When you're smiling Cause when you're smiling The whole world smile with you When you're smiling When you're smiling When you're smiling The whole world smile with you When you're laughing When you're laughing The sun comes shining through When you're smiling When you're smiling The whole world smile with you The whole world smile with you Ay, 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 muchas gracias, gracias Jorge, qué placer es estar aquí contigo Después de tantas veces que hemos estado juntos en un escenario Eso es parte del ejercicio Ahí nomás, no te pongas nervioso Ahí ahora traemos otro pedestal Otro pedestal, por favor Perfecto No, si esas cosas pasan, ustedes saben que uno nunca sabe Acuérdate cuando hacía pantomila Exactamente Estamos organizados, total Este es muy bien preparado, este bache, así que Bueno, lo que yo quería decirle es que con Jorge tuvimos la oportunidad de ir a hacer una gira a Rusia Por allá en el año 1920 Bueno, la cosa es que nos fascinó ver a los cosacos rusos Y aquí nuestra impresión de dos auténticos cosacos rusos Striptisavsky Striptisavsky Respeguns siquiera ¡El Rey�ud a las otras escenas! ¡El Reykud creó la fuerza maravillosa! ¡El Reykud no te usan! Perfeccionista Perfeccionista Krolackista Sí 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 ¡Domaric! 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 ... ¡Domaries! ¡Domaric! Y ¡Gracias! ¡No! ¡Esto pibiscis! ¿Pibiscis? ¿Qué está pasando? ¡No, no, no! ¡Esto es el balalajado! ¡Aaah! ¡Rusquí! ¡Splonsky! ¡Splonsky! ¡Estábez! ¡Buen! ¡Está vivo! 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 ¡Está vivo!